Guisardi, efectivamente, en un dispensario de Villa Carlos Paz, ya lo tengo confirmado, durante más de dos años ejerció como médica y atendió una muchacha que solo tenía el cuarto año de medicina. Fue detectada porque su sello era trucho. Hay dos versiones sobre esto. Una es que utilizaba la matrícula de un médico fallecido y la otra versión es que utilizaba un sello trucho con una matrícula apócrifa. Esto ocurrió en Villa Carlos Paz, en un dispensario. No rimo lo cualquiera. La verdad que es un peligro. Lo que debe preguntarse Guisardi es si es el único caso en la provincia, porque según he podido consultar, los controles son bastante laxos. A la hora de chequear antecedentes y de cruzar datos con las universidades respectivas, los controles no son profundizados. En este caso debiera haber sido controlada, pero parece ser que se filtró. Bueno, acá los chicos de producción me dicen que están en contacto con Walter Gisper, que es concejal del Frente Cívico en Carlos Paz. Señor Gisper, buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, Ragarto, buen día del equipo, los oyentes. Bueno, simplemente, o para abundar un poquitito más en detalles, pero para conocer en profundidad cómo es este caso, si es así, cómo nos relata nuestra información de la existencia de esta médica trucha en un dispensario de la Villa, un dispensario que atiende a una zona muy populosa. Mira, la noticia que nosotros tenemos es día lunes o martes, en un portal de noticias de Carlos Paz, el llamado La Jornada, sale esta versión y no fue desmentida en ningún momento por el Departamento Ejecutivo o desmentida o afirmada. Y en base a esto nosotros en el día de mañana presentamos un periodo de informe para que se nos diga si esto es cierto, si es cierto, se han tomado las medidas necesarias para estos casos por lo problemático del tema. Tanto de que una persona que no tiene la idoneidad técnica como reclama las ordenanzas de la ciudad, como la seguridad de que esto no haya traído algún tipo de... Si esto existió, no haya traído algún tipo de problema a algún vecino o vecina. Y además garantizar que si esto existió, si tiene responsable de los controles, porque no estamos hablando de una cuestión de... No, no estamos hablando de... En ningún caso la falsificación de un título de idoneidad es respetable, pero en el caso de la medicina, imagínese, ¿no? Sí, obviamente que es muy delicado, muy grave. Claro, porque ponen, más allá de la acción de la persona que estaría violando la ley concretamente, puede haber puesto en riesgo algún vecino, pero además ponen en riesgo a la situación patrimonial del municipio, porque con toda razón si algún vecino se ha visto afectado por eso, puede actuar contra el municipio. Claro, el periodo que nosotros hemos corroborado, le digo, extraoficialmente hemos hablado con una autoridad del ámbito sanitario de Carlos Paz que nos confirmó la existencia de esta persona por un periodo de más de dos años. Lo que nos planteamos nosotros desde aquí, ¿qué ha pasado con los diagnósticos que ha hecho esta persona a lo largo de dos años? Con... Casi seguro que le puede haber errado, porque a una persona que tiene el cuarto año, le falta todavía hacer las partes más importantes, la clínica médica, hacer las pasantías, no las pasantías, sino las residencias, tener contacto con los pacientes, la casuística, en fin. Puede ser muy peligroso eso. Y usted, claro, plantea un dato que no es menor. Es decir, alguien que se pueda sentir lesionado o entender que ha sido víctima de mala praxis, acciona contra el municipio. Y por supuesto, porque el contratante. Nosotros, todo lo que la información que tenemos es en potencial, lagarto. Lo que hemos hecho, lo que nos llama la atención, que un gobierno como el de Carlos Paz, que gasta mucho dinero en publicidad, muchísimo dinero, muchas veces para instalar la figura, algunas figuras, en este caso el intendente, no haya salido inmediatamente o a confirmar o a rechazar, porque si no es cierto, fíjese el otro tema, si no es cierto, está poniendo en duda todo el sistema de salud, inclusive pone en tensión a los propios trabajadores del arte de curar. Claro. Y a las personas que hacen los controles del nombramiento, lagarto. Sí, sí. Acá el Estado no puede hacer silencio. Si uno diría, mire, nosotros tenemos una municipalidad, no tenemos ningún contacto con los medios de prensa, pero les puedo asegurar que Carlos Paz, sobre todo el actual intendente, la relación que tienen con los medios, tanto locales como provincias, es muy fuerte. Sí, sí. Y deberían salir inmediatamente a, bueno, a rechazar si es que uno quisiera que esto después sea así, y a confirmar si es, y bueno, y ahí tomar las medidas, por supuesto, legales que corresponden contra la persona que... Pero además también las medidas necesarias para garantizar que los controles del ingreso personal se realicen en forma efectiva, ¿no? Claro, porque ahora también, frente a esta, digamos, inconsistencia del gobierno del municipio, que no dice nada, ponen tela de juicio la veracidad del resto, de los títulos profesionales, de los médicos que trabajan allí. Porque ahora... Exactamente, como usted lo dice, ponen tensión a personas que... al resto del personal, los cuales seguramente tienen sus condiciones en regla. Pero además corren nombres en la ciudad lagarto. Sí, sí, sí. Imagínense las redes, imagínense si no es cierto, ¿no? Para estas personas. Sí, sí. Obviamente las redes tienen ese peligro, pero nosotros hemos hablado con una persona vinculada a los sistemas de salud de Villa Carlos Paz y conoce el dato. Además en Carlos Paz, además en Carlos Paz está el hospital Gumercindo Zayago, que tiene un gran prestigio. Claro. De grandes profesionales, aparte de un centro de salud donde va muchísima gente del Valle de Bonilla, no solamente de Carlos Paz. Exactamente. Concejal, ¿se sabe en qué especialidad, digamos, estaba ejerciendo ilegalmente en la profesión esta señora? La información periodística, que es la cual nosotros llevamos adelante el pedido de informe, habla de la zona oeste, donde está el centro de salud oeste, que acá en Carlos Paz se llama el hospitalito, ¿no?, de Colina. Claro que es un barrio de sectores muy populares en esa zona. Es un barrio muy popular, sí. Un barrio muy popular. Claro, una obra que se ha hecho que es muy importante para la ciudad y que atiende muchísima gente. Estamos hablando de un barrio... Solamente en Colina. Hay cuatro barrios populares ahí que va a haber más de 8.000 habitantes. Muchísimo, muchísimo. Para Carlos Paz es un número importante. Sí, no, es una ciudad. Es una ciudad dentro de la ciudad. Exactamente. ¿Y la edad de la médica, la supuesta médica, se sabe? La... La edad. ¿El nombre? No, la edad. La edad de la... No, 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 gatos no tenemos ninguno nosotros. No tiene nada. ¿Y la especialidad? Lo que tenemos son nombres en las redes, pero como usted dice, la gato... Sí, 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 sí. Las redes por ahí tienen, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, de que hay que tener cuidado porque tampoco se puede andar, este... diciendo cosas y haciendo algo sin sentido. Por eso creo que lo que queremos es una respuesta oficial. ¿Pasó? O no pasó. ¿Qué tal caso? No pasó, listo. Está bien. Gisper, le agradezco la gentileza de habernos atendido, ¿eh? Muy amable. No, no, yo le agradezco a ustedes. Les saludo ahí a todo el equipo, a sus oyentes, y muy amable haberme llamado. Bueno, hasta luego, muy amable. Bueno, la información que me envía a mí el señor asesor, que en realidad tiene razón, la verdad estoy... Se me perdió recién, pero, este... Bueno, me apunta, o me apuntaba, no sé dónde me fue a parar, me apuntaba que en ese barrio, barrio muy populoso, un médico puede llegar a atender entre 10 y 15 pacientes por día. 10 y 15 pacientes. Vamos a ponerle que atiende 7. 7 diagnósticos dudosos por día es una locura, porque una persona que ha llegado al cuarto año de la medicina está tocando de oído. Está tocando de oído. Y es muy probable, tiene un altísimo porcentaje de probabilidad que le erre en el diagnóstico. Obviamente, si va con un resfrío, bueno, sí, te va a decir, tome esto y listo. Ahora, si detrás del resfrío se esconde otra cosa, si detrás de una dolencia abdominal se esconde otra cosa, si detrás de un dolor de cabeza, eso no lo sabe una persona que tiene cuarto año de medicina. Dos años atendiendo así. Bueno, es mucho. Es mucho. Yo le preguntaba si el concejal sabía sobre la especialidad que ejercía esta médica trucha, pero como decís, si es un dispensario donde viene tanta gente, obviamente que atienden todas las especialidades. Se diagnostica lo que venga, digamos. Es un barrio de 9.000, dijo 8, 9.000 personas. Muchísima gente. Una mini ciudad. Una mini ciudad. Una mini ciudad. Bueno, habrá que investigar. Entra la duda para todos. Los controles, ¿cómo se hacen? ¿Son rigurosos? ¿Hay una base de datos que se cruza? Los municipios, los organismos públicos, ¿pueden ingresar a base de datos de las universidades? ¿O todo se hace a papel? ¿Todavía todo se hace a papel? Mirá, va un cadete, lleva un papel, chequean y buscan... Porque hemos tenido aquí muchos casos denunciados en Córdoba Capital sobre títulos truchos también. Recuerden ustedes, este programa ha mostrado casos de títulos truchos. Médicos truchos, abogados truchos. Con los sellos, con todos los chiches. Todos los chiches. Se vendían en aquella época que lo denunciamos nosotros por el diario. Te daban el... Había un aviso, obtenga su título universitario. En el diario salía, en el aviso clasificado. Bueno, los controles del Estado fallan siempre. Y ahora la pregunta es ¿por qué fallan siempre? ¿Por qué fallan siempre los controles del Estado? Porque no se trabaja seriamente. Porque los políticos están interesados en otras cosas, no en las cosas de la gente. Y esto es la vida. Un dispensario atiende la salud, la vida, la continuidad o no de la vida de las personas, la calidad o no de la vida de las personas. Bueno, esto está ocurriendo en Carlos Paso, en anticipo del show de la mañana que obviamente trataremos de ir profundizando y confirmando más en profundidad. Pero si lo ha publicado la jornada, ahí los chicos, Pop y toda su gente trabajan muy seriamente. Es muy probable que tengan el dato profundo. Así que... Bien afilado. Bien afilado. Es muy probable que haya pasado como también es probable que acá, en la capital, que en la provincia, también los haya. También los haya. Profesionales de distinto pelaje que también estén colados en la administración pública donde es mucho más laxo todo y vos cruzás, metés un título de abogado y ocupás un carguito, te surbe la categoría por tener título universitario, cobrás uno manguito más y listo. No vas a trabajar afuera porque te van a pescar pero estás ahí engrampado en la administración pública. Eso ocurre. ¿Dónde estará? No sé, habría que buscarlo. Pero, bueno, señores, una alerta muy grande en Carlos Paz, un verdadero peligro. Nosotros tuvimos, lo decimos por ahí un poco con sorna, pero el caso Rímolo fue un caso tremendo. Sí, sí, sí. Seis muertos tuvo, ¿no? Ahí. Seis muertos. Y una mujer que recetaba, recetaba porque se le ocurría. ¿Qué ha pasado acá? No lo sabemos. Lo recetaba y daba medicamentos. Y daba medicamentos. esta médica trucha también atendía, diagnosticaba y recetaba. ¿Qué ha sido de la vida de sus pacientes? No lo sabemos. Ojalá lo sepamos. Y bueno, a lo mejor tras esto el mundo se anima a denunciar. A lo mejor ya comienza, comenzamos a ver las cosas. ¡Gracias!